Hola, soy Lorel Galaviz. Hoy quiero hablarte un poco de lo que hacemos en IV-Test. En IV-Test nos especializamos en darte soluciones confiables, robustas y de acuerdo a tus necesidades en las áreas de In-Circuit Test, Functional Test, Automatización, Diseño Mecánico y Software. Siempre enfocados en cumplir con tus expectativas y las de tu cliente para que tu producto final sea de la mejor calidad. En In-Circuit Test te podemos apoyar desde una aplicación únicamente de software o un trunky completo con soluciones de Flash Programming, Boundary Scan, ya sea en un equipo offline o un equipo inline. En Functional Test te podemos ayudar con estaciones de FBT, EOLs, iPods, sistemas de visión, PIM Check o algún equipo customizado. En el área de automatización podemos apoyarte desde la automatización más pequeña hasta una planta de manufactura completa. En el área de diseño mecánico apoyamos al área de funcionales y al área de automatización para proveerte a ti de cualquier diseño que pueda ayudarte en tus soluciones de prueba. En el área de diseño de software podemos proveerte de cualquier tipo de programa, ya sea un ejecutable, una DLL, acciones, algún sistema de trazabilidad, algún sistema de verificación de datos o inclusive de información predictiva. Acércate con nosotros en caso de que quieras conocer un poco más de nuestras soluciones. Y recuerda que en IV-Test estamos dispuestos a ayudarte. Somos tu proveedor local de prueba.